hola amigos cómo están espero que muy bien aquí su amiga florecita con un vídeo más el día de hoy miren me los llevo de paseo para el Warwick Mall este Warwick Mall está ubicado en la ciudad de Warwick en el estado de Rhode Island y miren qué bonito tiene un montón de flores acá este esa estatua que es la que representa pues este lugar y bueno vámonos de paseo para el mall acompáñenme miren ahí está la tienda a la que vengo a ver está en Macy's como pueden ver hay más tiendas allá es un camino largo y bueno la primera parada pues obviamente Macy's el área de zapatos ya que ando buscando unos zapatitos entonces pues vamos a ver miren el área de zapatos de mujeres súper súper muchos zapatos muy bonitos miren qué belleza de zapatos estos de buris miren guau 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 me encantan están por ciento veintinueve y son de la marca Jessica Simpson miren oh my god están bien bonitos bueno yo vine a esta tienda porque pensé que aquí iba a encontrar algunos zapatos que me gustaran pero pues la verdad si hay unos que sí me gustan pero no tanto como para medírmelos y para pues ejecutar la compra hacer de que bueno vámonos para otra tienda porque pues no hay lo que ando buscando aquí bueno dije que ya me iba pero pues me quedé estancada aquí en los vestidos y bueno este miren aquí estoy yo miren esta cartera como dirían en algunos otros canales este es el outfit del día miren me encanta esta cartera ya tenía días que quería una cartera de estas de Patricia Nash y bueno la encontré en una tienda me encanta estoy muy contenta con esta compra y bueno este como les digo esta soy yo algunas personas no me conocen solamente hoy en mi voz en mis vídeos y bueno aquí estoy saludito muchas gracias por el apoyo no me estoy despidiendo todavía pero pues nada solamente para que me conozcan el que no me conoce sigamos viendo miren este suéter me encanta miren esta manga está súper interesante pero más que todo me gusta este brillantito me encanta como al movimiento brilla está súper súper interesante miren es en size large y está por 109 súper 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 interesante de la marca tic en guay y miren así es como se le ve al maniquí está bastante interesante me encanta como les digo este detalle de las mangas aquí amplio súper súper interesante bueno amigos miren ya por fin salí de la tienda de macy's la verdad es que me fue difícil porque muchas muchas cositas muchas ropa y me quedé ahí mirando pero bueno ahora vamos a ver qué hay en otras tiendas porque pues este molesta grande miren vamos a caminar hacia allá a ver qué hay miren ahí está pink victoria secret y aquí está windsor pero pues el día de hoy no voy para esos lugares estoy pensando cómo ir a buscar una de mis tiendas favoritas que es torrid y jc penny tal vez pero no estoy muy segura porque estoy viendo que algunos lugares están cerrando a lo mejor es que ya es hora de cerrar entonces pues no creo que alcance a mirar nada de eso pero vamos a ver de pronto miren jc penny está por allá está bath and body works pero allá está h&m por aquí y enfrente me creo que me recuerdo está torrid entonces pues vamos a ver ahí ojalá alcance a mirar algo porque pues ando muy interesada en algo vamos a ver justo como dije miren ahí está h&m y acá está torrid vamos a entrar a ver aquí a ver qué hay bueno me encuentro aquí en el vestidor con este dilema miren esta blusa me encanta tiene la manga este corta pero no tan corta y lo que más me encanta es esta cola miren qué bonito entonces éste no se me llama la atención tendría que obviamente ponerme una ropa por dentro que sea de color neutral para que no se note pero pues por lo demás me parece que está bien bonita yo usualmente ustedes saben no muestro el proceso de cuando escojo mis piezas ni cuando me las mido pero el día de hoy pues estoy haciendo una excepción para hacer el blog un poquito más interesante así es de que por eso les quería mostrar creo que está y me lo voy a llevar me voy a arriesgar a comprarme una pieza blanca ya que no siempre todo lo que compro es con negro y con estampados entonces pues vamos a ver me parece me gusta mucho este esta pieza como les digo lo que me parece interesante es la cola me gusta esa parte me parece muy 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 interesante y bueno vamos a seguir viendo qué más encuentro esta otra pieza miren está bien interesante yo la verdad pensé que era un vestido pero no tiene botones está así es como un cardigan de la manga miren está muy muy bueno me gusta ese tamaño de mangas yo pensé que era un vestido porque yo tengo un vestido de este color entonces pero no resulta que no miren está bastante interesante no sé la verdad me gusta pero no sé no me convence del todo pero está bastante interesante el concepto qué les parece vamos a ver lo voy a lo voy a pensar creo que juntos quedan bien me llama mucho la atención la idea de poner las dos piezas en junto miren no sé la verdad si es que estoy buscando excusas para llevarme las dos piezas o es que si me gusta de verdad no sé vamos a ver ok bueno ya salí de torrid me terminé decidiendo por la blusa blanca y bueno este como siempre pasé para la tienda que estaba al frente h&m me compré otra cosita por ahí también que no pude evitarlo y bueno este qué les puedo decir ya el mall miren esta es la cafetería ya están las sillas levantadas y ya están cerrando así de que pues ya no queda más que hacer más que regresar para la casita y bueno se han llegado hasta acá hasta este punto del vídeo le quiero dar las gracias gracias por el apoyo gracias por mirar mis vídeos gracias por estar ahí por comentar por compartir muchísimas gracias y bueno no viendo más que decir se les quiere un montón nos vemos en un próximo vídeo bye